Esta semana, en la segunda emisión del noticiero científico y cultural iberoamericano NCC, las ciudades diseñan un mundo más verde con la ayuda de los polinizadores. Mexicana lidera proyecto de investigación científica espacial en la NASA. Egipto reabre la pirámide de Sosser. Tras restauración de 14 años, comienza carrera internacional de camellos en Mongolia. Esta semana, en la segunda emisión del NCC. Gracias.